¿Cuál es la relación personal con Patricio Raufetti? Surge de una relación personal con Patricio Raufetti, de años estupenda, y surge de, pues como el propio nombre indica, el cacao es lo que une dos mundos, y nos pareció que era una buena idea, ahora que realmente ha cambiado un poco el panorama internacional, donde las producciones, tanto en inglés como en castellano, son producciones globales, pues necesitarían claramente dos patas o dos cimientos o dos pilares fundamentales, uno a cada lado del Atlántico. Una alianza con buenos creadores, una fábrica, digamos, creativa de contenidos, pero con acceso a los dos lados del Atlántico, como dice José, y con acceso a financiación y a buenos creativos y a buenas facilidades de producción en los mercados donde operamos. Como anunciamos recientemente, estamos por uno basado en la vida de Juan Manuel Fangio, el corredor de autos de Fórmula 1 argentino. Este proyecto lo traemos ya andando, traemos otro basado en la vida de Chabela Vargas, el cual está enfocado en México y España, y justamente busca como reforzar esos dos mercados. Bueno, no sé si ya podemos contarles lo que traemos en España. Bueno, yo creo que podemos contarlo porque realmente estamos ahí hablando, pero estamos avanzando rápidamente, que es, pues digamos, lanzar la historia de la juventud desconocida de don Juan Tenorio. que, de alguna manera, por qué se convirtió joven, digamos, por qué ese joven que era un joven, pues digamos, enamoradizo y muy sensible en el depredador de mujeres y en el mito seductor que todos conocemos. Entonces hay una historia que nos hemos inventado, entre comillas, de por qué eso llegó a pasar y, en fondo, pues es en brazos de la mujer madura y un corazón roto con 19 años. Nosotros trabajamos con un modelo que estamos intentando expander, que es bastante, o sea, generamos muchas ideas desde dentro, compramos IPs, tenemos equipos propios y luego añadimos a esos equipos propios talento nacional e internacional. Entonces es un poco, digamos que creemos más en el guión y en la historia que necesariamente en un nombre que diga que va a escribir un buen guión. Entonces, en ese sentido, sí estamos mezclando lo que es grandes nombres de talento con historias que hemos seleccionado. Y estamos trabajando, la verdad es que es fenomenal, porque Pedro también... Es verdad que estamos haciendo una cosa que es poco frecuente, que es acceder a talento en los dos mundos y nuestro mundo ideal es buscar el mejor talento, esté donde esté. Sí, la verdad es un poco juntar lo mejor de los dos mundos, de lo que ya tenemos dentro de las empresas, de los socios de cacao, con equipo propio en cacao, que estamos armando ahora mismo, que está liderado por Pedro, pero que ya tiene equipo creativo propio, vamos a decir, y luego lo que decía José, buscar fuera lo mejor de aquí y de allá para complementar lo que ya tenemos en house que nuestro. Nosotros hasta ahora, digamos que la prioridad ha sido trabajar con encargos originales y lo que estamos viendo es que eso está moviéndose rapidísimo hacia modelos de producción diferentes que requieren de, vamos a decir, de distintas patas que completen la financiación y eso es uno de los motivos por los cuales, digamos, lanzamos cacao, ¿no? Porque creemos que esas diferentes vías de financiación vienen no solamente de distintas ventanas en un territorio, sino precisamente de buscar contenidos que puedan viajar y que se puedan financiar en distintos territorios. Entonces, lo que estamos viendo desde luego en España, pero creo que realmente en todas partes, es que cada vez las plataformas, todos en general, pero sobre todo las plataformas, no necesitan o no quieren ya quedarse con todo porque necesitan compartir para compartir también el coste y el riesgo, ¿no? Lo cual creo que a nosotros no nos viene mal porque nos permite también, tomando un riesgo, también estar más expuestos al potencial beneficio futuro y no trabajar simplemente por encargo.